Lo que hace es poder dignificar, tener bienestar social, que las sociedades crezcan como está sucediendo con nuestro departamento. Y un gran trabajo que llevamos adelante con nuestro gobernador Sergio Uñac. Y desde acá solamente agradecimiento a todos los chimberos por el gran triunfo que han construido ellos en el día de ayer. Yo simplemente puedo tomar decisiones, pero de ahí en más lo que construyen en el departamento son los chimberos. ¿Se esperaba este porcentaje tan alto? No, la verdad, la verdad tengo que decirlo que no, porque trabajábamos desde lo estratégico, ¿no? En poder alcanzar 55 puntos en el día de ayer, mantener el segundo lo más alejado posible. Y después en el mes de junio queríamos ir a buscar dos puntos al oeste, dos al centro y dos al este para hacer una mejor elección. Bueno, la verdad que nos ha sorprendido y para bien el pueblo de Chimbas y hemos hecho una gran elección, ¿no? ¿Seguir pensando como lo que está pensando hoy día en inauguraciones que se vienen inmediato? ¿Eso tiene que ver justamente con ese trabajo, verdad? El día miércoles estamos inaugurando junto a la Unión Vecinal Chimbas Norte una nueva perforación para el agua potable en la zona centro del departamento. La semana que viene, obra de inauguración de pavimento en el Lote Bar 8, el Lote Bar 15 y así sucesivamente hasta que nos lo impida la vida electoral. Luego seguiremos haciendo cosas, obviamente que la ley no lo impide, y después iremos al proceso en el deudio de Chimbas. ¿Qué ibas pensando a medida que se iban sumando los votos, Fabián? Porque yo escuché lo del 55 más los votitos que iba a ir a buscar, pero fue aplastante el triunfo. Cada vez tomaba más mate con mi mamá, porque siempre para procesos electorales vuelvo a donde yo tengo mis afectos, a la casa de mi vieja, Villa Centenario, a la casa de mis amigos, me paro en la villa, golpeo la puerta de cualquiera de ellos, y obviamente que se sorprende, pero no voy como intendente, ¿no? Voy como Fabián. Y de ahí me voy a la casa de mi vieja, me tomo unos mates con ella, espero los resultados, y bueno, qué sé yo. Bueno, con mi vieja, vos sabés lo que es una madre, ¿no? Compartir con ella estos momentos, que por ahí se dicen tantas cosas en la política, y este momento lindo siempre lo comparto con ella. Los dos meses que restan de campaña, además de renovar el compromiso, va a haber un agradecimiento, imagino, a los vecinos que visiten. Pero por supuesto, hoy le agradecí en las redes sociales a todos los chimberos por todo lo que venimos haciendo, y en cada obra, en cada inauguración que llevemos adelante, de acá hasta el mes de junio, vamos a ir a agradecer, pero a comprometernos también a seguir haciendo cosas por el departamento de Chimbas. Gracias. Gracias a ustedes. Estos números son...